Facebook anunció el pasado martes el bloqueo de cuentas de WhatsApp relacionadas con los talibanes después de que el grupo islamista radical tomó el control de Afganistán. Los talibanes son sancionados como organización terrorista bajo la ley estadounidense y los hemos vetado de nuestros servicios bajo nuestras políticas de organizaciones peligrosas, dejó un vocero de Facebook. Eso incluye prohibir cuentas que parecen ser canales oficiales de los talibanes. Están buscando la información de las autoridades importantes de Estados Unidos dada la evolución de la situación en Afganistán, indicó la empresa. Finalmente, un vocero de los talibanes criticó a Facebook por aparentemente bloquear la libertad de expresión en el país. ¿Y tú crees que se está vulnerando la libertad de expresión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Lima y TV, noticias y más, siempre a tu servicio.